A puños y jalones de pelo se fueron dos mujeres en el barrio Maregua de Valledupar. El bochornoso hecho de intolerancia que al parecer ocurrió en el populoso sector del sur de la ciudad quedó grabado en video aficionado. En las imágenes viralizadas en redes sociales se puede ver como las dos féminas se tiran al suelo y una encima de la otra se jalan de los pelos. Los espectadores lejos de separarlas animaban a que la disputa fuera mayor. Los motivos que propiciaron la pelea son desconocidos. Es de anotar que estos hechos de intolerancia son cada vez más comunes en la capital del Cesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!